En el marco del primer centenario de la historieta nacional, se desarrolló hoy en Tecnópolis la primer jornada del cuarto festival internacional de la historieta, viñetas sueltas, donde se desarrollaron diversas charlas y talleres. La agencia de noticias Telam auspició un panel con destacados artistas, guionistas y dibujantes del suplemento historietas nacionales. Fue una experiencia que se inició el 10 de octubre del año pasado, estamos casi por cumplir un año, y es una experiencia por un lado rara y a su vez muy gratificante, porque hemos podido dejar a los dibujantes trabajar con la imaginación, que es lo fundamental. De la imaginación salen muchísimas cosas y entre esas este suplemento que sale todos los sábados y que sale junto al reporte nacional y se distribuye ahí a todo el país. Además pudimos unir en el mismo espacio que el Estado y la agencia le haya podido juntar a tipos que hicieron grande la historieta argentina, como es Domingo Mandrafina, Quique Alcatena, Ángel Lito Fernández, y toda la nueva generación de dibujantes y guionistas que vienen, como bien decía Lito, vienen empujando desde hace años. Hace poquito, justamente, hace casi un año, estoy trabajando otra vez en Telam, y que es un proyecto hermoso que me permite trabajar con libertad y con libertad de ideas, de temas, y con un guionista como Mariano Buscaglia, que es realmente el nieto de Brecha, de Alberto Brecha, que es extraordinario. En lo personal lo vivo como un entretenimiento, que con el correo de los días se va transformando en un trabajo, y con finalizar la fecha de entrega en un calvario. Pero que ese calvario tiene un comienzo lindo, y que me ayuda a terminar ese calvario con felicidad. Laburar con estos monstruos es justamente eso, es por un lado, admiración, porque cuando ve un monstruo se admira, ¿no?, de lo gigante, de lo hermoso, de lo único. El monstruo es de por sí único y repetible. Bueno, acá hay monstruos, entonces ya de por sí es miedo y admiración a la vez, porque tenés que enfrentarte a eso, a escribirles historietas, guiones, en mi caso a Kika Alcatena, que era mi ídolo de la infancia, mi ídolo de la adolescencia, y es mi ídolo en este momento actual que me toca vivir. Así que con Ricardito fue eso, meterme en una cancha donde estaban jugando gente de primera división, y yo que venía de las inferiores, que más o menos un poquito me decían que la movía, pero bueno, era, bueno, a ver, acá está la pelota, juega. Y laburar en Telam significó laburar con una libertad absoluta, una maravilla de gente, juntarme con gente realmente fantástica, y haciendo algo que te das cuenta que vale la pena. Porque, es decir, la historieta vive, la historieta, cuando Telam accede a hacer este suplemento de historietas, a llamar a estos nombres, la sensación que nos dio fue, bueno, estamos vivos, ¿no? Nosotros como historietistas, como guionistas, como dibujantes, estamos vivos, y Telam quiere ser parte también de esta movida que está creciendo. Después de muchos años en que el tema de la historieta en nuestro país estaba un poco alicaído, volver a trabajar dentro de una empresa que apuesta al medio, con muchos colegas, con un proyecto que es sostenido en el tiempo, y que demuestra que ahí sigue habiendo interés, y que, bueno, si esto se encara con seriedad, se puede hacer muchas cosas. Con lo que uno quiere al medio, a la historieta, todo esto es muy grato. Estar con la gente que es del palo de uno, tanto los lectores como los colegas, digamos, estar con gente con la cual uno comparte esa afición, ¿no es cierto? O sea, siempre es un motivo para celebrarlo y para disfrutarlo.